¡Vamos! 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 Señoras, señores, la guitarra de Giro, Juanjo Álvarez. Te vas a hanoclar una disinversión, tu chaleza, tu mente, tu alegrón. Te vas a llevar a mi corazón, y yo sé cómo ganar de esos espelos. ¡Venga, venga, 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 control! ¡Mucha risa pa' que lloro duela nada! No hay destino, se tendría que a tus dueños Porque sobran, porque sobran la grabada Me sorprendo hacia tu entregar Pero esa es la fe lo que te entendía Ya no somos los ahora Se fundieron nuestros juegos en tu alcoba Buenas noches Flores